Y que pasa mis amigos de youtube, muchas gracias a todos los que se suscribieron, 30 subs, muchísimas gracias chicos Antes de nada les invito a darle like y comentar si les va, si les está gustando los videos que voy a subir Apenas hemos subido uno, les voy a dejar el primer video en la descripción, para que vayan y lo chequen y le dejen su like Los invito a darle like y comentar y ahora si los dejo con el video, muchas gracias por el apoyo, chau chau No se, si es un video Ah, Robert Si, creo que si es el Robert No, nada, estoy grabando Hola ¿Neta? Si ¿Por qué no me dicen nada? Dijo wey Dije Está bien, está bien Está bien, ok ¿Qué pedo? Me están quitando puntos y estamos en el escuadrón Wow Ya tengo 3.000 días De la partida anterior creo que también me quitaron Ok, ¿a dónde quieren ir? Acá vemos Pues mira, podemos ir La ganja 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 también, tenemos que ganar Ya ganamos en arena, que no podemos ganar aquí Unos momentos después Ayúdame Son bots No, no sé, sí, son bots Y te han caído aquí Bueno, hasta la próxima Oh, me dieron un francazo, crack Los bots No, no juego con un tipo Lucas, te creas Yo tengo gente conmigo No la agarres Ay, William Te estoy diciendo que no la agarres Después de tener ayer Sí, ya ven Sí, ya ven ¿Qué pedo? ¿Cómo se va a matar? Ya sé Los bots Acuérdate de ir con los bots Ay, tengo gente, Miguel Ya voy a escopetar No la agarres Vete, vete, vete Tú, vete con Miguel Ay, ¿qué haces ahí? A ver, vamos a ver ¿Qué está haciendo el Miguel? No, me está looteando Ay, déjame el Miguel Revime, revime Aprovecha el botón Aprovecha el botón Le echaste a un dúo ¿Qué pedo? Ah, no, sí, lo echaste a los dos Wow No, déjalo que me reviva Déjalo que me reviva Ay, me está riendo Muy bueno Truco Carros Botecitos de gasolina Oye, ¿alguien tiene...? Hay un bug donde puedes volar con el carro ¿Qué pedo? Ahora no empieza Oye, hay gente ¿Por qué los quitan luego? Ah, se me hace que son los que... El... El que me saltaba un poco Sí Era un bug ¿Qué botón? Ah, que pedo ¿Y la práctica? What? Me la comí Ah, te la cambio No te gusta a ti, ¿verdad? Tira la otra ¿Qué tal? Tírala tú primero Un precio razonable Ay, desconfiado Quería tirarla cuando tú la tiraras Hasta no tener que abrir el mapa El ese que diga El inventario Confío Ay, yo me salió No te vaya a robar la pinche escopeta Ay, sabio Doble escopeta ¿Hay gente? Ay, seguramente ¿Hay gente? Otra aquí en frente Dos barbadas de bots Espérate, hay gente aquí enfrente ¿A quién vieron? ¿A qué pendejo vieron? No sé, creo que a mí Ok, le disparó a aquellos Sí, creo que a mí Está disparando a aquel vato ¿A qué pendejo vieron? Yo luego le digo a mí ¿Qué pedo? Ok, están matando a los bots O sea, no me puedo disparar Es como que le mataron a los bots ¿Quién está matando a los bots? Debajo 27 Ah, que hay gente Sí, ya sé Estoy esperando Para que piensen que son los bots Así, poquito Ah, todos los bots están tumbados No, Miguel Hubiera matado a él Ey, ey, me están apuntando entre dos Qué pedo, me da miedo a su mano Ok No, hice mal mi cálculo Me viene, me viene, me viene Me viene, me viene ¿Qué pedo? ¿Por qué yo en la parvada de bots? Le di 100 a un carro No sé qué le di ¿Qué pedo? ¿Tembló mi cámara? No sé Sí, pero ¿qué tiembla? No sé, tembló el mío también Tembló en Fortnite Las realistas del Fortnite Colaboración con Payasa, Nandré Bueno, sí, fue chico Detectan temblor de más de 5.7 de magnitud Ey, ey, venga, no tengo más ya Pinta Pinta No sé por qué le fallé Fallé como 5.000 escopetazos A huevo, a huevo, a huevo Son cuatro vatos No sé Me juro, me juro, me juro Ahí viene la 2020 a la mamarona Ahí va, ahí, ahí va ¿Qué viste? ¿Qué viste saliendo? ¿Qué era? ¿Qué era? Uno Ni la revivida, ni la revivida ¿Y si vamos a jugar al carrito de todo? ¿No será bueno? No, pero va a caer mucha gente Ay, somos... Es privada, somos tres, ¿no mami? ¿Y si tengo 23 likes en TikTok ¿Ya le puedo pedir privadas? Creo que sí No le soples al micrófono ¿No me puedo reír? Ah, bueno, sí Perdón Ok, se habla de la que la única partida que ganamos no la grabaste O sea, ya sé Y en arena Estaba por culpa de Miguel Ya sé, estaba por culpa de Miguel ¿Yo qué? ¿Yo me morí? Yo siempre estoy grabando ¿Por eso? ¿Me moriste? Yo siempre estoy grabando Ay, ¿no? Sí ¿Qué pedo? No, el loco, ¿por qué no puedes caber fuera? Ajá, el loco, ¿por qué no tienes espacio y quieres comprar una pinche memoria de cuatro texas? Cuatro mil pesos Ya sé, cuatro mil pesos Mira ¿Te van a vender a mil esderas o qué pedo? ¿Dinero sobra? Comparte un micro en peso Lo que no hay es dinero para cobrar ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ey, ey, ey Ya No se peleen Ay, no No, era mentira Eh, ¿qué crees que decir? Güey, trae un barguero de gente No mames, güey Sí, es cierto Ey, güey, vienen cinco squads Con cuidado, ojo, eh Ojo, ojo Ojo, ojo Para ti fue el face, güey Face, güey La fe, güey De Estados Unidos Ay, mira, podemos aquí hacer desafíos Agarrar patitas No, no se puede No, 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 güey, o sea Es que, o sea Son privadas, ¿no? No es el Ah, pedo ¿Cómo en el Free Fire? Ay, no, güey ¿One by one o qué? Yo looteando Yo también Mamaluna Oye, aquí hay un taxi Ah, está Oye, se dispara Ya está lista la mamalona Estás tirada, compa Güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy a hacer unas donas, eh ¡Wonny, wonny, wonny! Desde cuando era chef Eso no me lo esperaba Ah, se mamó Quítate el juguete Mira, mira, dos chantas, papá Para que veas Un Rage Dance bien rico ¡Wonny, wonny! Oye, ¿no? Tienes un Toretto aquí ¿Yo? Yo te puedo atacar ¿Tienes un Toretto a aquí? Ok, ¿quién me infraccionaron? Me llama, mira ¡Uf! 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 ¡Aló, taxi! ¡Taxi! ¿Se pueden pochar lletas? Sí, sí ¡Taxi! ¡Hijotru! Este pinche mal servicio de los taxis Déjale, saco la piernita ¡Hala, verga! ¡Un toretto! ¿Cómo vamos a arrancones o qué? ¡Ah, perro! Arrancones entre taxista No, taxista y... De aquí, de aquí, de aquí El riquillo, el riquillo, ok ¡No, manches! ¡Pinche taxista en banco! Es que es un malo, súbete Arran Yo cuento, yo cuento, yo cuento Una, ay, ay, más adelante ¡Ay, ay! ¡No le des, no le des, pinche miga! ¡Ay, piensa! Una, dos, tres Se suicidó Anormalmente, raramente, me gané yo ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Ahí viene la tormenta! ¡Sí, es cierto! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya vi! ¡Que desgraciado! ¡Aplácate! ¡Déjale más una señal de humo! ¡Una señal de humo para que nos vean! ¡Casi corremos igual que la enana! ¡Ah! ¡Presente y se cae! ¡Oye, oye! ¿La de Miguel? ¡La mamalona de Miguel! ¿Cómo quema llanta? ¡Eh, puto! ¡Viene para el carro y no para la gas! ¡Vente, amos! ¡Mira! ¡Aquí hay dos dos mil veinte! ¡Dos mamalonas, güey! ¡Y vos, en la montaña! ¡Agárrate la mamalona! ¿Cuál te gusta? ¡Aquella! ¡Yo me llevo esa mamalona! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡Ven, paulo! Creo que ya está. Oye, ¿qué tal salga la 4x4? ¡Ah! 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 ¡Pierre! ¡Ah! ¡La mía no subió! ¡Bots, bots, bots! ¡Vámonos, vámonos! ¡Le faltó odio! ¡Le faltaron huevos! ¡Jajaja! Y hace como un mes, crack, o sea, le metí, le metí tuneo... O sea, le pusiste luces para que corriera más recio. Sí, le metí luces RGB para que, para que agarrara más... Correa... Ahorita voy a cuarenta y seis. ¿Se le puede echar gas a las... a los... a los... ¡Viene la chota! ¡Aquí! ¡Le punché la guía alta! ¡Le punché la guía alta! ¡Ánimo, ánimo! ¡Lo cierro, lo cierro! ¡Ah! ¡Se va! ¡Es todo un torero de 13, pibe! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Están juntos! ¡Y basura! ¡Se me subió conmigo! ¡Se me subió conmigo! ¡Se me subió conmigo! ¡Yo me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Yo voy para atrás! ¡Yo voy para atrás! ¡Ahí ustedes! ¡Ahí la zona! ¡Jajaja! 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 Ok, nos vamos a echarle gas. Literalmente le estoy echando gas en una llanta. ¿Alguien tiene cerillos? ¡Jajaja! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ahí voy! ¿Qué onda? ¿Qué onda mamalón? ¿Cómo estás, wey? Yo aquí ando llenando, le ando llenando el tranque a mi mamalona, wey. ¡Ay, ya me pasé, verga! ¡Perdón, wey! ¿Unas carreras, unas carreras o qué, Foto? ¡Aguanta, tú! ¡Esta, esta sí quema, pinche, qué! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me pucharon, ya anda! ¡Eh, William, William! ¡No, no, William, no! ¡Ya me la puchó, wey! ¡Vamos a matar a ese cabrón! ¡Súbete el camión, súbete el camión! ¡Vamos a matar a este cabrón! ¡Pórtale a su madre, wey! ¡Pórtale a su madre! ¡No te pego malas! ¡No, mames! ¡No sirves para nada! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Se rotó el pecho! ¡Y se baja! ¡Aguanta, nos alcanza, tú! ¡Aguanta, nos alcanza, al pinche, qué! ¡Aaah! ¡Eh, eh! ¡Esta mamalona no quema! ¡Esta mamalona no sirve para el 4x4! ¡Esta mamalona no! ¡No, esta mamalona no sirve! ¡Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video! ¡Aquí está el Roberto, el Migue! ¡No sé! ¡Deja de disparar, desgraciada! ¡No sé cuándo vayamos a hacer! ¡Eh! No, mejor dicho, no sé si ellos se vayan a hacer un canal! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habían un canal? ¡Ahora Dios! ¿Canale? ¿No? ¡Depende, depende! ¡Depende! ¡Depende! ¡Canal no anal! ¡Jajaja! Ok, bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Las mamalonas 2020 llegaron al GTA. Y hasta... ¡Aguanta! ¡Hasta la próxima!